Vamos a comentar ahora un hecho triste que ocurrió esta madrugada en la Ruta Nacional 12 a la altura de Garuapé. Sí, vamos a mostrarte las imágenes. Es un siniestro vial. Lamentablemente hay una víctima fatal. Pasada las seis y media de este viernes, un grave accidente de tránsito ocurrió sobre la Ruta Nacional 12 a la altura de Colonia 3 de Mayo. En el lugar, un camión impactó de forma frontal contra otro vehículo. Según los primeros datos, por cuestiones que son materia de investigación, un hombre de 29 años manejaba un camión Mercedes-Benz en zona de Curvas y colisionó contra un Citroën Berlingo, conducido por un hombre de 24 años a quien acompañaba a un joven de 18. A raíz del fuerte impacto, el conductor del rodado menor perdió la vida por las múltiples lesiones sufridas. En cuanto a los demás involucrados, todos fueron evacuados al hospital de área de la ciudad de Puerto Rico con diversas lesiones de consideración. ¡Gracias!